Hola, mi nombre es Jorge Abad y soy el director general académico de la Universidad de Ingeniería de Tecnología UTEC. Quiero hacerles llegar un saludo muy especial por el 16º aniversario del Parque Nacional Alto Prus, el área natural protegida más grande de nuestro país. Nosotros desde la UTEC venimos trabajando en diferentes temas de investigación en la Amazonía, sobre todo los relacionados a ríos amazónicos. Hemos trabajado en Madre de Dios, en Loreto y también colaboramos con otros investigadores en la cuenca. Durante estos años de trabajo hemos podido observar y corroborar la importancia de conservar y preservar nuestra Amazonía y también ver el rol que cumplen nuestros ríos en relación a la biodiversidad y a la funcionalidad de los bosques. Conservar nuestras áreas protegidas es garantizar el mantenimiento ecológico de nuestra Amazonía y el bienestar de las poblaciones que habitan en ella. Por último, quiero felicitar a todas las personas que hacen posible la gestión del Parque Nacional Alto Prus, así como la Reserva Comunal Prus y muchos ánimos para los siguientes años de trabajo que se vienen. Doku deifu no kushu no kushu no kuyo no wa. Doku deifu no kushu no kuyo no wa. Muchas gracias. Gracias por ver el video